Hola a todos, estamos en el Zoológico Nacional con Luis Reites para conocer al tucán aracarí. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Qué bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de animal es este? El tucán aracarí es familia de nuestro pájaro carpintero, está en el mismo grupo de aves. Se alimentan de frutas, semillas, flores, invertebrados. Pueden también comer huevos de otras aves y pichones. Pichones y proceden de Sudamérica, viven desde el norte de Colombia hasta Argentina. ¿Y cómo viven entre ellos? Son animales individuales, viven en parejas, pero básicamente viven aparte, se juntan para procrear, para aparearse. Y luego que ya crían los pichones, se separan de nuevo. ¿Y son agresivos? No, no son agresivos, hacen su nido en un tronco hueco, con el pico, el pico le sirve como bubia, como un instrumento para romper la madera. Ponen hasta tres huevos y son animales bastante activos. Pasan mucho tiempo buscando alimento porque viven en bosques húmedos, en bosques donde se inunda, donde se llama la barcia. Viven en lugares con bastante humedad y son muy activos. Muy activos. ¿Y por qué son importantes para la naturaleza? Bueno, como comen frutas, pues entonces riegan las semillas, distribuyen las semillas y eso hace que los bosques se mantengan siempre poblados de frutas, que son alimentos que tanto los tucanes como los murciélagos, los monos, las iguanas y todo el mundo lo busca para mantenerse alimentándose en el bosque. ¿Y está en peligro de extinción? No está en peligro de extinción, pero sí, sí, siempre los animales tienen la presión de la cambio de hábitat o hay también la cacería para mascotas, el mercado ilegal de mascotas, cogen los pichones y todo eso, el mercado de animales. ¿Y cuál es su depredador? Tienen halcones que los depredan, pero donde viven regularmente son las culebras los que más los depredan. Las culebras suben los árboles, trepan los árboles y entran a los nidos y ahí atrapan a los padres y los pueden sacrificar. O también a los pichones, llegan al nido y aunque son bastante agresivos cuando están sacados, cuando tienen pichones, pues quieren preservar a su cría y se manifiestan bastante agresivos con las culebras o con cualquier otro predador. ¿Y cómo se puede diferenciar un macho de una hembra? En realidad, estos animales no tienen lo que se llama dimorfismo sexual, o sea que tienen diferencia entre macho y hembra, de manera que para diferenciarlo tendría que ser con pruebas de ADN o con plumas o con sangre. Muchas gracias Luis por presentarnos a este hermoso animal. ¡Hasta la próxima! Bye.